Dice que estos cabrones están disfrazados Salvajes peces hablan de casarme Con los que yo ando sí que están probados Si me tocan, no soy responsable de que pasen Dale, ta-ta-ta-dale En la lista hay unos pales Saque el rifle y que jales Champe el rifle y que jales Ta-ta-ta-dale En la lista hay unos pares, saque el rifle y que jale, saque el rifle y que jale. Oye, ustedes saben quién yo soy. Y dice, bien guillao de gantel, bien guillao de gantel, bien guillao de gantel, guillao de maleante. La muerte al oído me respira, todos estos cabrones están locos por matarme en guirra. Colo me now. Ve la torre por los escáner, tos en vueltas las ultranes. No vieron cruzar pa' dentro la pana. Entramos en orden de cadeo, todo el mundo pa'l bici. Llámelo a un paquete, que no es la corta porque es el jinete. Están goces de venganza y ustedes rompieron la alianza. Y los patrones me inclinaron la balanza. Yo controlo la isla y pa' matarte delante un gentío me dieron la verde sin pedirla. Yo soy el mejor que ha parido madre. Sigo cogiendo regalías, lo que invierto de los cuadres. Puertas que se cierran, ventanas que se abren. Me resato, si no muerden, pues mejor ni ladren. Los tengo receptivos y se engancho el dispositivo. Como en Acerdán todo está permitido. Sigan trabajando debajo del agua como buzo. Aunque tengo un submarino que me prestaron los rusos. Evita los problemas, los problemas llegan solos. Yo te maté igual en un concepto de rap que de co-co-lo. Muchachitos ya se encuentran, no soy el mismo de antes. Aprendí lo de golea y ya no le temo a los gigantes. Dale, yo hago las promesas y las rompo así me sale. Tito, te cruzamos el puente y te rompemos los timbales. Waxon con la Bang y los Baxon y vas a flotar pa' atrás como Michael Jackson. Al volante la stripper, no es jocks, es flipper. La corta en la cartera no es manera porque se atrasca el shipper y la corta no dispara. Y verte la gran gusano cuando te rompamos la camisa de sarra. Dale, da, 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 dale, en la lista hay unos pales, saque el rifle y que jale, saque el rifle y que jale. Oye, ¿qué fue lo que él dijo? Si tiene el chitañao se lo corrijo, roncando de dinosaurio, un lagartijo que tire un pie al bote, que hable claro y deje el acertijo y con la nena le vamos a meter color al cruz y pijo no fiel. Prueba a ver si no somos riel, somos los Warriors de Tuskabali, el suelto y con patrocinio, él dice que tiene dominio, el infeliz parece un tejado buscando aluminio. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta, vamos a matarnos la matrícula completa. El que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!